1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A mi burro, a mi burro le duele la pancita Y el médico le ha dado una taza de agüita Una taza de agüita, una bufanda blanca Una gorrita gruesa, mi bruro, a mi burro en mi está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.